Estás en Kayak Fishing con Fabián Mateos. Hoy vamos a hablar de un tema quizás un poquito controversial, pero bueno, está bueno porque hace a la seguridad de nosotros en nuestras queridas embarcaciones. Esta que está acá. ¿De qué vamos a hablar? Últimamente ha aflorado un tema que creo que está erróneo respecto a la seguridad en el mar. ¿Qué estamos hablando o de qué estoy hablando? De la famosa Driza Viva. La Driza Viva que es, según los comentarios que me han llegado, atarse al kayak respecto una pita y un mosquetón al chaleco y el otro extremo actado al kayak. Pero vamos a hablar más de lleno después de esta intro. Bueno, ya vimos otra vez la intro. A algunos les gusta, a algunos me dicen, no, hace otra nueva. Bueno, en breve voy a hacer una nueva intro para que se deleiten con algo distinto. Si no pongo la anterior, votá acá en los comentarios si te gustaba más la anterior o esta última que acabas de ver. Bueno, sin más pelarata como digo yo, vamos a hablar de la famosa Driza Viva que hoy ha aflorado y verdaderamente es una concepción muy errónea para la seguridad nuestra sobre estas queridas embarcaciones. ¿Por qué? A ver, si vos atás tu chaleco al kayak, ¿por qué lo harías? Por una cuestión de inseguridad adentro del mar, por si te das vuelta, caes al agua y que puedas recuperar el kayak. Bueno, creo por conocimiento empírico, a ver, como siempre digo, existen los conocimientos empíricos que es como aquel tipo que jamás estudió nada y mira en el campo y dice, viene una nube negra de tal forma, va a llover y la pega. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento empírico de tantos años de ver esa nube negra así, o sea, que hace tal o cual cosa. En el caso mío, es conocimiento empírico respecto a estas embarcaciones. ¿Por qué vos te caerías adentro del mar desde el kayak? Si vos te caes adentro del mar, es decir, luego cuando me refiero adentro, es pasando la serie de rompientes que hay en la orilla y vos ya las pasaste y te caes dentro. Si vos te caes dentro, nuevamente reitero, pasando esa línea de rompientes anclado o no anclado, te das vuelta del kayak, la probabilidad es, te diría, bajísima, bajísima de caerse adentro respecto a la probabilidad que tengas de caerte en la rompiente. ¿Por qué? Porque si vos tenés moldeada la cintura, es decir, el movimiento que uno va copiando del el rolido, de las olas y demás, el movimiento marítimo, seguramente no vas a tener este problema. Pero así todo, si vos, avesado en el kayak, te caiste adentro, se supone que ya has hecho el reingreso y sabés hacer el reingreso, por eso exponés tu vida a un riesgo certero que es caerse en el mar. Entonces vos seguramente sos una persona con sentido común y no te vas a mandar adentro del mar sin saber hacer el reingreso. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Si yo me ato al kayak porque me voy a caer adentro del mar, es 99% o 100% que me voy a caer antes de pasar la línea de rompientes. Porque si pasando la línea de rompientes en un mar con un día coherente, es decir, estamos hablando de un día que las condiciones meteorológicas den y mareológicas den para nuestras pequeñas embarcaciones, si vos tenés miedo de caerte pasando la línea de rompientes, es más que seguro que te vas a caer primero en la línea de rompientes, ¿sí? Y te va a venir bien para que practiques el reingreso. Siempre y cuando bien cerca de la orilla y controlado por algún amigo, por... Volvemos. ¿Vieron que hubo un corte? Bueno, ¿vieron cuando dije controlado por un amigo? Bueno, la GoPro Hero 6 entendió que yo dije GoPro para video. Ahora le acabo de anular el audio porque si no... A ver, gente de GoPro, por favor, por favor, gente de GoPro, no funciona bien el reconocimiento de voz de la Hero 6. No sé en la 7. Si alguien tiene la 7 y quiere poner acá en los comentarios cómo le anda... Bueno, uy, estoy moviendo yo la cámara, mil disculpas porque cambié de mano. Bueno, volvemos. Controlado por un amigo en la orilla o con voz practicando reingreso cercano a la rompiente o la rompiente está excelente. Ahora, volvemos al tema. Si yo me ato al kayak por una cuestión que yo creo personalmente que no tengo la seguridad de que voy a tener la estabilidad suficiente arriba del kayak para mantenerme a flote sentado sobre el kayak quiere decir que la línea de rompientes, si la pasé es de, no sé, pura casualidad, pero muy pura casualidad. Y si yo me tengo que atar al kayak porque tengo miedo de caerme al dentro del mar y eso me va a garantizar no perder la embarcación adentro del mar, es un dato totalmente erróneo. Te lo digo para no hacer macanas. ¿Por qué? Porque en el mar tenés correntadas, sí, tenés correntadas, pero las correntadas en la orilla donde nosotros estamos, y te hablo de orilla, hablando de un margen de los 500 metros para acá y más allá también, pero vamos a hacer, de acuerdo a la reglamentación, de 500 metros para la costa es casi nula, hay muy poca correntada. Y si vos tenés la suficiente sapiencia de moverte en el agua o destreza de moverte en el agua, ya lo hemos hablado y lo ha hablado Miguel en un video exquisito que dice, si querés buscarlo, yo te lo voy a dejar acá en la descripción, que dice que tu vida no dependa de un chaleco salvavidas, es excelente ese video, miralo. Vos no necesitás atarte al kayak, pero ¿cuál es el problema de atarse al kayak, Mateo? ¿Cuál es el problema que vos decís por qué es un problema? Si es un cabito cortito, estás ahí, si te caes en esa roca, supuestamente no habría problema. Bueno, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que, si vos utilizás este mecanismo para supuestamente no perder el kayak, cosa totalmente errónea, porque te vuelvo a reiterar, no hay muchas correntadas a las distancias que nos manejamos nosotros, y si vos lo utilizás es porque vos ya sabés que no tenés la seguridad de, si te caes al agua, primero no tenés la seguridad de estar sobre esto un día coherente en el mar, sin ninguna línea de agua ambiente, o sea, de que ya ahí estamos hablando de que algo no está funcionando bien. Segundo, si te caes al agua, ponele que, mire más, no sé, me mareé, pasó algo, bueno, listo, te caíste al agua. Se supone que vos has practicado el reingreso, se supone que vos sabés reingresar. Esa cuerdita acá te puede arredar las piernas cuando querés patalear para hacer el reingreso, no te ayuda demasiado. Ya han visto un video que Miguel se va nadando en la restinga de Faro Punta Mogote, mi amigo Miguel, para marcar un tiburón, una locura que quería sacarse el busto y la hizo, pero dejemos eso de marcar el tiburón en el agua, que fue una locura grandiosa que hizo y una genialidad verdaderamente, si no vamos al punto de que nadó en aguas de la restinga. Miguel, a ver, no es un competidor olímpico, no es, perdón que voy a cambiar de mano la cámara, no es un competidor olímpico, no compite en natación, sabe nadar nada más, mantenerse a flote y demás, en otros videos también lo ha hecho. Entonces quiere decir que la correntada no es tan fuerte como decirte, a ver, un río Atuel en Mendoza, de que si te caes de la embarcación es probable que te la lleves y no la agarres más, con el consiguiente peligro. Olvídate de eso, no existe en el mar, acá en Mar del Plata, en donde vamos a pescar con los kayaks, no existe eso. Ahora vamos, ¿por qué tanto énfasis en que no utilices eso y que esto que anda dando vueltas es erróneo? Porque volvemos a la línea rompiente, vamos a la línea rompiente. Si yo me ato al kayak, ¿sí? Me ato al kayak. Y lo hice porque tengo miedo de caerme adentro y todo lo demás, significa que en la rompiente es muy seguro que me voy a caer. Me caigo en la rompiente, con la famosa driza viva, o atado yo al kayak y demás. Generalmente si la rompiente es chiquita, bueno, capaz que tenés suerte, no te pasa nada, bueno, queda en la anécdota. Si la rompiente te agarra de cierta forma que esa driza viva, que después vamos a hablar otro tema más, te engancha una pierna, un brazo, un dedo, lo que fuere, te laza, ahí yo voy a mostrar un video que fue un blooper en realidad, pero lo voy a mostrar, fíjense, ahora está saliendo, ven ahí, yo hice un blooper, una tontera en la orillita, fíjense en la orillita, me lazó el remo, me lazó el remo ahí, y fíjense que me cuesta un poquito sacarlo, ven, y yo ahí ya había parado, digamos, la joda que estaba haciendo, pero me costó un poquito sacarlo. Volvemos a estudiar. Si eso te laza a vos, podés tener problemas, y problemas grandes. Por el contrario, si es cortito y es elástico, bien, si llega a ser rígido, tenés grandes probabilidades, grandes probabilidades, como me enteré que pasó un señor, que casi le amputan un dedo de la mano, por habérselo lazado con el remo, con un cabo rígido, y la fuerza que esto hace, este kayak, en el agua, cuando te lo agarra una ola y te lo lleva, es muy grande, pero muy, muy grande la fuerza. Vos, por ahí lo ves de otro modo, decís, no, mirá, si el kayak no pesa nada, sí, pero el kayak con la potencia de la energía cinética que tiene, en las olas, es desplazado y tiene una fuerza muy grande, por eso se dice que cuando uno va a salir y hay bañistas, es preferible, cuando ya ves que estás ahí en la zona de la última rompiente de la orilla, que uno baja porque se quiere bajar parado en la orilla, tirarse antes, manotear o agarrar el kayak de atrás, y aunque sea dar dos o tres pataleares que te pase una rompiente por encima, pero lo haces en seguridad para no pegarle a la gente. ¿Por qué? Por esa energía cinética y esta masa, sí, esta, que agarra mucha, mucha potencia, te puede quebrar un brazo, puede, es bastante peligroso. Volvemos, la driza, si te anuda un dedo, como ya ha pasado, te digo, me enteré casi, le amputan un dedo a un señor por, no esa driza, sino por el remo y otras cuestiones que vamos a hablar en el próximo video. Te llega a anudar a vos, o si es muy larga esa driza, si es ese cabo con que te ataste desde el chaleco al kayak, y te llega a hacer un matambrito sobre el kayak, como muchas veces ven que el kayak, si lo agarra una rompiente grande, da un par de vueltas, y vos quedás enganchado, con una vuelta, con dos, con media, o como sea, pero quedás enganchado. Ahora vamos a algo de sentido común. Por flotabilidad, ¿qué va a flotar más, el kayak o vos? ¿Y qué tiene más peso, el kayak o vos? En este caso, estamos hablando de aproximadamente 25, 26 kilos. Ya te estoy dando la respuesta. Por ende, el que va a tener mayor flotabilidad, va a ser el kayak. Vos vas a tener menor flotabilidad, no te vas a hundir, pero vas a tener menor flotabilidad y mayor peso. Por ende, si vos quedás hecho un matambre, vamos a suponer, en el kayak, contame, ¿quién va a quedar abajo del kayak? Ya te lo estoy diciendo. ¿Quién va a quedar abajo tomando agüita? ¿Y quién va a quedar arriba flotando? Ya te lo acabo de decir. Entonces, vamos a hablar con propiedad. Yo te recomiendo, por conocimientos empíricos, no hagas esa locura, porque es una cuestión importante de seguridad errónea y que te puede traer muy mal rato si lográs que no te pase algo más grave. Así que, atarse al kayak, la famosa Drisa Viva, por favor, no. Deseo en particular darles a todos un panorama amplio respecto a seguridad. Este canal le apunta más para ese lado, ¿sí? Al de vez en cuando pescas, ruizas, algunos vivos y demás. Pero a mí me gusta mucho la seguridad, por eso, bueno, soy licenciado en seguridad. Volvemos sobre el tema. ¿Atarse al kayak? No, muchachos. No, no, no. Hay un video de hace años, amigos en kayak que lo tienen, que hablaba de esto, pero años atrás, y hablaban de si se metían solos a un río y se caían al agua, entonces estaban atados del kayak y podían rescatar la embarcación y demás. Bueno, ese video, que yo nunca lo comenté porque era entrar en discordias con un amigo, tenía quizás más asidero que esto. ¿Por qué? Porque en el río una acorrentada te caes al agua, te lleva al agua, bueno, bien, hasta ahí tenía más asidero que esto todavía. Pero rompía normas de seguridad propias. Si entras al río solo y te caes al agua, entras al río solo. Listo, rompiste una norma de seguridad. Si vos entras acompañado, no necesitas atarte. Pero bueno, en el río por ahí tenía un mejor, digamos, enfoque. ¿Por qué? Porque como no va a haber una ola de arrompiente que te pueda llegar a dejar hecho un matambre, bueno, por ahí si rompiste la norma de seguridad de nunca entrar solo, bueno, ponele, tenías esta famosa drisa viva que en ese momento no se llamaba así porque esto te tiró nosotros con la actividad con la actividad hace bastante. Tenía un poquito más de asidero que esto en el mar. Así que, drisa viva, atarse al kayak, por favor, no lo hagas. Nos vemos en el próximo video y vamos a achicar esto, achicamos, 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 mirate este videito que está acá, luego te mirás este que está acá, ponele like, che, y suscríbete al canal, suscríbete al canal acá abajo, suscríbete que no cuesta nada y así YouTube te avisa cada video que subo y me ayudás un montón. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.